Hola, te saluda J.R.S. Román, Los Buenos Somos Más. Los resultados dependen de usted. No esperes que venga alguien a ayudarte. Tienes que empezar tú a hacer. No importa la situación que estés viviendo en este momento, tienes que empezar a ver soluciones. Tienes que rodearte de personas que tengan más pasión que tú, que tengan planes, que tengan propósitos, que tengan visión, que sepan para dónde van. Y una vez que tú te rodeas de gente y creas tu mente maestra de gente que está enfocada y decidida a convertir lo invisible en visible, lo difícil en fácil, lo imposible en posible, vas a crear una sinergia, una confianza, una esperanza. Y eso es lo que mueve a uno. Ese espíritu de lucha, de saber que somos más que vencedores. Que tenemos los recursos, la inteligencia, la habilidad, el talento para trabajar y hacer cosas. Los resultados dependen de ti. Tus decisiones producen resultados. Tus pensamientos producen resultados. Tus palabras producen resultados. Entonces hoy tienes que ver qué has logrado en estos pasados cinco años. Cómo has crecido en estos pasados cinco años. Dónde estás hoy y hacia dónde quieres ir. Una buena definición de locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Yo te invito a que tomes acción y empieces a pavimentar el camino para que las futuras generaciones tengan una mejor calidad de vida. Y eso es lo que queremos hacer en Los Buenos Somos Más. Tenemos nuestra plataforma. Solicita el newsletter, el Contigo Somos Más. Escucha la emisora en Los Buenos Somos Más. Aplica la aplicación. Solicítala. Bájala a tu teléfono y vas a ver videos, las radios, información valiosa. Y visita la página losbuenosomosmás.net y vas a tener una cantidad de información valiosa que te va a enriquecer la vida. Estamos contentos, motivados y entusiasmados y decididos a hacer la diferencia. Los Buenos Somos Más. Bájala a tu teléfono y vas a tener una cantidad de información valiosa que te va a enriquecer.